hoy aquí en la pizarra en este programa de radio que sale en la argentina en radio 10 en ecuador en radio pichincha en bolivia en patria nueva en méxico en sonora radio y altavoz radio en paraguay en sin antena y en españa en canal red hoy tengo una charla un poco para mí un poco complicada porque me duele lo que pasa y cuando las cosas me duelen no me sale tan así como si no me doliera no me sale porque no soy capaz de disimular esto y además de hecho lo hemos venido diciendo semana tras semana desde que se viene acometiendo un proceso muy injusto contra el presidente del perú pedro castillo hoy aquí en la pizarra tenemos a lilia paredes y a jennifer paredes la esposa del presidente pedro castillo la hija del presidente pedro castillo qué tal lilia cómo estás cómo se encuentra usted bien tranquilo acá con mis hijos estoy bien acá estamos en méxico y estamos muy contentos porque nos han recibido muy bien el pueblo mexicano y gracias las autoridades también estamos contentos en el en el por el momento no me imagino que no es fácil ahora vamos a ir hablando absolutamente un poco de cómo está la situación de que cómo se encuentran voy a saludar a su hija que no está en méxico una está en perú jennifer paredes cómo está cómo te encuentras cómo va todo estimado al fredo qué tal buenos días esto sí estoy acá en perú por el momento tranquila tranquila también esperando en algún momento que cambia la situación para nosotros pero aquí estamos para conversar un poco de lo que va sucediendo hace un año aproximadamente tuvo una entrevista aquí en la pizarra con con el presidente pedro castillo allá por por finales de febrero hace un año y me conversó de lo que él quería para para su pueblo lo que él intentaba las transformaciones que quería llevar a cabo porque había sido electo presidente por voto popular mayoritariamente a finales del año contamos aquí en la pizarra que el presidente castillo fue encarcelado con un montón un conjunto increíble de irregularidades de injusticias desde el minuto uno hasta la actualidad la idea mía antes de empezar en la discusión más quizás difícil técnica que es compleja me gustaría preguntarle a a a lidia qué qué sientes después de tanto tiempo afuera de de tu país qué sientes tan lejos de 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 tu esposo cómo llevas tanta injusticia me imagino en tu día a día bueno como usted mismo lo dice es una injusticia no estoy muy cada día muy triste no no vemos son alegrías para nosotros porque vemos que se ha cometido injusticia con mi esposo desde el momento este que salimos de palacio lo llevaron nos separaron de nosotros de de los separaron de mis hijos de de su papá y de mí también y desde ese momento no hemos podido verlo a mi mi esposo y tampoco no no tenemos ninguna comunicación con él solo en vez alguno a algunas cosas que nos manda a decir con mi hija Jennifer es lo único que sabemos de él más no sabemos estamos esperando nomás que algún 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 resultado de justicia internacional es lo único que estamos en este momento esperando no has podido hablar por teléfono con él cuál es el argumento que te explican para no poder hablar telefónicamente con una persona que tiene los derechos entiendo todavía para poder conversar con su familia la verdad que no le permiten un teléfono estar cerca de él no tiene ni un teléfono de repente monedero que en en los penales existe eso pero él no no tiene no tiene acceso a eso y por ende por eso no no tenemos comunicación con él en algún momento lilia en los días previos las horas previas tú sentiste que algo de esto podía pasar o era inimaginable no pasaba por tu cabeza ni por su cabeza no para mí no en ningún momento pasó por mi cabeza esta decisión que él había tomado este pero bueno el clamor era de toda de todo el pueblo peruano que este cerrará el congreso no pero él 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 tomó la decisión seguramente de hacerlo en ningún momento ya pude hablar de de este tema abiertamente no no pude hablar con él después porque no hubo tiempo y no sabría este decirle no este cuál sería cuál sería el el motivo que que hizo esto esto no Lilia me imagino que durante cuando una es la esposa del presidente con tanta presión responsabilidad se te acerca mucha gente mucha gente viene a aplaudirte abrazarte a pedirte favores has notado en este tiempo que mucha de esa gente desapareció te ha traicionado es la palabra gente cercana o no sé has sentido un cambio muy fuerte de de cómo cambia de estar ahí a estar donde ahora te encuentras por estas circunstancias de la vida están injustas bueno y no lo no creo eso no por motivo de que estoy muy lejos de repente no tengo ese acercamiento con con la gente pero yo sé que la gente en Perú son muy buenos yo no sé que si estuviera ahí tuviera de repente todo el apoyo de ellos del pueblo sabemos que el pueblo todo lo lo quieren a mi esposo nos quieren somos por lo que somos gente humilde sencillos somos nos acercamos cada día a la gente al pueblo somos gente de pueblo no y no creo que sea que me hayan traicionado la gente porque la gente siempre está con nosotros yo sé que desde un momento que hemos salido este yo siempre soy de la idea que ellos siempre están orando por nosotros porque tenemos una fe religiosa y yo por ende no me he separado de mi gente siempre estoy constante en mis oraciones y también ellos yo sé que sí yo tengo en mi corazón es ese ese presentimiento que ellos siguen desde donde ellos están orando por por toda la familia no sé no no se han olvidado de nosotros Lilia que le dirías a Dina Boluarte si te escucha que cuál sería lo que le pedirías ni siquiera me sale decir la presidenta digo Dina Boluarte que está hoy en día en el no en el cargo que tiene no le pediría que siga adelante es el papel que ella en estos momentos desempeña es un cargo muy pero muy complicado yo le desearía lo mejor para ella porque en algún momento yo sé que ella yo siempre he salido también juntos con la señora pero siempre sus palabras de la señora y bueno aquí lo digo no en estos instantes la señora siempre le decía a mi esposo mi lealtad con usted señor presidente esas son las palabras que siempre le he escuchado decir a la a la doctora Dina y bueno pero yo le deseo de todo corazón que haga bien las cosas que siga adelante y bueno yo simplemente pido que Dios lo bendiga a ella y a todo su grupo de gente que ella está trabajando ¿De quién cree que depende que haya un juicio justo y que pueda estar más pronto en libertad Pedro Castillo? ¿De quién depende realmente esto en Perú? Bueno yo creo que de los jueces los jueces, los fiscales pero yo sé que de repente no sé cómo será su pensar de ellos yo sé que mi esposo no ha cometido ningún delito él está injustamente por todos los cargos que a él lo acusan es totalmente injusto por lo que lo hacen y yo no sé por qué los jueces son personas igual que nosotros sino que ellos tienen un cargo ahorita pero ellos como personas deben evaluar y deben ser justos porque yo sé que si ellos cometen injusticias yo sé que ellos también van a recibir alguna justicia algún día por eso yo quiero que por ser autoridades los jueces también los fiscales deben ponerse en algún momento como personas que son como de repente como padres como hijos también deben ser conscientes porque yo sé que esto es cuestión política mi esposo está preso políticamente y después él él no ha cometido ningún delito nosotros en la pizarra hemos dicho muchas veces la cantidad de irregularidades e injusticias que se han producido en contra de Pedro Castillo por ejemplo no le dejaron ir al congreso para defenderse esa misma mañana una de las tantas irregularidades hay muchísimas y además hay hoy en día muchos abogados internacionales que están abanderando abrazando la causa esta semana misma se ha producido un encuentro con el presidente de Colombia Gustavo Petro de Guido Crochato uno de los abogados internacionales que están trabajando en defensa de los derechos humanos y en defensa de que se exista un proceso justo quisiera saludar y que también me cuente porque además es una visión diferente dado que su hija Jennifer se quedó está en Lima es la creo que la única persona de su familia que puede ver a su papá en las visitas me imagino contadas cuando has visto la última vez a Jennifer a tu papá como lo has encontrado como son esos momentos no para que me cuentes intimidades sino como lo has visto en términos inclusive no solo humanos sino políticos porque hay mucha gente que está también queriendo saber cómo está Pedro Castillo sí estimado Alfredo mira yo lo he visto el día martes este martes porque yo tengo visitas los días martes y sábado que son visitas esto de mujeres y bueno los días jueves son visitas de hombres el resto de semana pueden ingresar los abogados a verlo nada preocupado por la situación ¿sabes por qué? porque en todos los problemas que hemos tenido pues la parte legal uno ya se va asesorando va teniendo en cuenta entonces lo que yo pensaba es que lo que se discute usualmente discúlpame un momentito entallar en este tema que es el tema de la prisión preventiva o sea hay que cumplir con ciertos requisitos para que ya la prisión preventiva es casi como que el último argumento que utiliza esto la fiscalía para que una persona no evada esto el proceso ¿no? de llevarlo afuera pero aún sabiendo que él tenía una prisión preventiva de 18 meses o sea vuelven a pedir algo me pareció algo tan injusto y tan como que te digo no entra tallar en que un juez ya habiéndole dado ya habiendo teniendo una prisión preventiva la vuelvan a dar otra vez ¿no? o sea hay muchas cosas que discutir en ese caso se vería pero me parece la manera más injusta porque aún estudiando el caso hay cosas que ni siquiera se habían discutido en las audiencias y el juez las trae ¿no? el día de que da la preventiva entonces mucho que pensar no mucho que pensar analizar pero si le ha chocado la situación pero lo veo un poco más calmado más tranquilo tú sabes también a veces nos lo vemos tranquilo porque vamos a visitarlo y está con nosotros pero uno que ha pasado ese proceso también hay momentos de soledad ¿no? de tristeza en donde te pones a pensar muchas cosas entonces yo al menos lo he visto un poco tranquilo ya esta semana que he ido a verlo y nada pues siempre animándolo y a ver animándole y darle esto las palabras de aliento de decir que las cosas como tú dices estimado Alfredo pasan ¿no? ya vendrán cosas con mayor tranquilidad porque uno lo que pierde es la fe ¿no? y nosotros la tenemos latente la tenemos presente entonces nada animándole siempre pero hay momentos en el que uno está tranquilo pero también hay momentos en el que uno pues se pone un poco intranquilo ¿no? por la misma situación la misma coyuntura también ¿se encuentra bien físicamente Jennifer? que le has visto me imagino que no debe ser fácil para nadie pero para él tampoco estar en esta situación ¿se encuentra bien físicamente? sí bueno físicamente está recuperando estimado Alfredo porque estaba muy mal de salud tuvo un problema de estómago muy fuerte y entonces se está recuperando se está recuperando está recuperando su salud porque si se puso mal bajo de peso también le chocó mucho pero ya ahorita esto está cumpliendo con una dieta lo que sí quiero esto decirlo al mundo y que es algo que se debe de hacer no estamos acá para criticar ¿no? sino para analizar la situación porque en esta situación quizás es mi papá en algún momento puede ser cualquier otra persona ¿no? a eso voy es que él ya está tres meses detenido y mira en Perú es cuestión de que pueden quitarte la libertad pero el resto de tus derechos quedan intactos hay que tenerlo bien presente eso lo sabe cualquier persona que está detenida ¿no? te pueden quitar la libertad pero el resto de tus derechos los tienes intactos y lo que es lo que pasa que en el pabellón uno de Barbadillo donde se encuentra esto mi papá detenido no existe un teléfono monedero porque el teléfono que existe en las prisiones de Perú son monederos como ya lo mencionó mi mamá entonces en el pabellón dos donde se encuentra el expresidente Fujimori tiene teléfono las 24 horas del día ¿me entiendes? él tiene su teléfono y se comunica cuando él desea entonces veo totalmente una injusticia por parte del INPE de que ellos son las personas encargadas de conectar el teléfono y son tres meses o sea si tú me preguntas cómo puede estar una persona esto emocionalmente pues está mal sus hijos están lejos su esposa también lo está la única persona que estamos acá son su familia por parte de sus hermanas yo pero hay un vínculo más cercano que son con sus pequeños con sus hijos y con su esposa y no la tiene o sea la tiene a través de algunos escritos o mi mamá me dice Jennifer dile esto a tu papá o sea son a través mío pero yo lo veo algo injusto porque los presos tienen derecho a hablar sea cinco a diez minutos pero ya que tú que tú te comuniques con la persona que extrañas que quieres que te anime que te dé fuerzas para seguir cambia tu estado de ánimo a cualquiera le puede cambiar ¿no? entonces eso es lo que yo veo una o sea aparte de todas las injusticias que se han acumulado esa es una más o sea una más de parte del gobierno también porque el INPE pertenece al Ministerio de Justicia ¿no? entonces vaya o sea si estamos en un país y proclamamos a cada momento que somos un país con democracia hay que hacerla visible pues ¿no? que la democracia sea visible y no tratar a unos mejor que a otros ¿me entiendes? o sea sí estamos hablando de lo más básico y que son derechos para poder comunicarse ¿confiáis en que más pronto que tarde pueda tener esta comunicación con su esposa con Lilia telefónicamente? la verdad es que sinceramente siento que él va a salir de ahí y no va a tener esa comunicación porque no veo algo algo factible que tú me digas de que Telefónica no va e instala un teléfono porque eso es algo injusto siempre en los penales hay teléfonos existen pero veo pues y me sorprende la actitud porque no debería de ser la correcta pues no veo un maltrato por parte del INPE hacia mi papá enorme porque somos demócratas entonces los derechos igual aquí nos tratamos igual pero no es así eso es lo que a mí sinceramente me molesta ver la situación porque yo voy yo ingreso y veo la situación que es muy diferente uno con otro y no debería de ser así Jennifer estás en Lima y te pregunto si tienes miedo en tu día a día no sé si cuando vas vuelves estás en momentos en tu casa ¿sientes también este miedo a que te persigan judicialmente? esto sinceramente judicialmente no porque el poder judicial también en el país esto como te digo mientras tú obedezcas yo estoy con tres restricciones no son graves no tengo impedimento de salida no es eso pero yo estoy cumpliendo con las restricciones que se me ha dado judicialmente no me siento perseguida estoy agradecida a la sala que analizó mi caso y me absolvió de una preventiva en un mes y medio ¿será que pudimos hacer un buen descargo y yo salí absuelta? judicialmente no lo que sí me preocupa es el reglaje que pasó por parte de la policía en algún momento lo han hecho cuando incluso lo que pasa es que acá la información en los medios es tan creíble que cuando pasó cuando se asiló mi mamá con mis hermanos pensaban que yo también estaba asilada en México que ella se fue que ella tenía un proceso entonces todos decían que yo estaba fuera del país que ya estaba en México se propagó por todos los medios y yo estaba en mi domicilio que había fijado el mismo día que salí de palacio con mi familia entonces sinceramente miedo mi estimado Alfredo ahora ya no lo tengo pasé por mucho en el gobierno de mi papá he visto cosas atroces discriminación te persiguen a cada momento con todo lo que he vivido a este momento no me da miedo pero sí tengo precauciones de mirar si me están siguiendo lo hacen lo hacen pero igual no tengo miedo encaro la situación y pues sigo adelante porque aquí en el país lo importante es ser fuerte y seguir adelante eso es lo que nos queda no tenemos otra solución porque esa es la que existe no la que hay Lilia ¿qué le dirías a los presidentes de América Latina al Papa a otros presidentes del mundo si te pudieran escuchar en este momento respecto a lo que está pasando tu esposo y lo que pasas tú en lo personal asilada en México bueno es es muy duro por lo que estamos pasando pero a estas personas si me escucharan les pido que por favor puedan revisar el caso de mi esposo yo sé que de repente no me creen lo que les digo ¿no? que es injustamente lo que él está pasando injustamente y si alguien me escuchara y pueda pueda ayudarnos ¿no? internacionalmente porque no hay nadie quien ahorita nos pueda ayudar solo internacionalmente ¿no? con los derechos humanos con con todo ellos y bueno sería de mucha bendición recibir de repente resultados positivos que siempre lo estoy esperando de ellos y siempre estoy rogando que bueno que haya un que haya un este una respuesta afirmativa ¿no? le rogaría de todo corazón a todos que nos ayuden porque es un calvario lo que estamos pasando lejos de la familia nosotros por estar separados de él es muy triste y de mi hija Jennifer como ya lo dije pero yo acá en México estamos tranquilos con mis hijos no nos pasa nada todo todo va bien el asunto es lo de mi esposo que está injustamente y cada día están sacando una y otra cosa también más encima de lo que él está pasando están acusándolo por uno y otro motivo ¿no? pero yo sé que nadie o sea no van a sacar nada de eso porque todo es falso yo solo quiero decirles a todos los presidentes yo sé que ellos también sufren lo que lo que de repente lo que está pasando mi esposo ¿no? porque también ellos ningún presidente sale libre siempre salen acusando y yo sé que ellos mismos se dan cuenta que ser un presidente una autoridad de alto rango siempre estamos cuestionados y yo sé que ellos mismos se van a dar cuenta ¿no? y por ende yo sé que van a respaldar todo lo que está sucediendo con mi esposo yo sé que nos van a dar mucha ayuda de repente psicológicamente también intercediendo con respecto a a los derechos humanos yo sé que ellos nos van a ayudar estoy segura que nos van a ayudar en eso ¿señas pronto con estar de nuevo en Perú Lilia? sí como no extraño mucho a la gente ahorita me da mucha pena y mucha tristeza por lo que atraviesa el pueblo peruano ahorita con los desastres naturales que se ha ocasionado eso me da mucha tristeza por lo que están pasando ¿no? y si quien no quisiera estar juntos con su gente juntos con las personas que uno quiere ¿no? es es algo que no me imagino yo ¿no? pero solo Dios sabrá cuando estemos juntos toda la familia unida como hemos sido como hemos vivido más antes ¿no? ojalá sea más pronto que tarde estamos casi sin tiempo Jennifer igual un mensaje al mundo a la gente que te pueda escuchar de lo que realmente quisieras comunicarle yo agradecida también con mi mamá por la oportunidad de estar contigo estimado Alfredo muchos saludos esto siempre cuando hablo o en entrevista esto muchos saludos y se siente el cariño que el pueblo tiene esto hacia nosotros y hacia su presidente agradecida yo lo único que les pido es claro como siempre dicen salen a hablar no yo pido de que se revise el caso de mi papá es por eso que también lo enviamos internacionalmente porque si tú analizas o se analiza el caso hay muchas cosas que lo hicieron de manera ilegal entonces lo que no es no lo es simplemente hay que respetar la ley la normativa yo sí estoy agradecida con el apoyo que se viene recibiendo internacionalmente porque es muy bueno y estoy muy agradecida como familia de eso y nada pedir que lo revisen y agradecida por su apoyo porque si nos lo están brindando eso más que todo esto mi estimado Alfredo gracias damos un fuerte abrazo Lilia Jennifer mucha fuerza mucho ánimo y ojalá se haga justicia muy pronto en Perú y Pedro Castillo esté donde tiene que estar que es en su casa afuera de la prisión gracias Lilia gracias Jennifer gracias Alfredo gracias que Dios le bendiga muchas gracias un fuerte abrazo chau 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 ¡Suscríbete al canal!